Les presenta su programa, el emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Y con las buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos, como siempre, con la información precisa y exclusiva, la del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Jornada hoy con 11 competencias, recuérdense que hay triple programación en el hipódromo de la Rinconada, y hoy, bueno, se van a significar 11 competencias el día de hoy, mañana también 11, y el día lunes, jornada de gala, jornada especial, perdón, con 9 competencias. Vamos rápidamente con la información de ejemplares que no van a participar, tomen nota, por favor, en la primera competencia no va a participar el número 1, Antonia R, número 1, Tachen de sus revistas. En la segunda competencia, el número 6, Junie, número 6. Luego, en la tercera competencia, totalmente desierta, el número 3, Camarlengo, el 4, Sr. Hawk, el número 6, Bolinge Caicara, y el número 7, Brickle News, o Brickle Avenue, número 7. De ahí nos trasladamos a lo que será la quinta competencia, donde no será de la partida, el número 2, Good Hope, el número 7, Illusion White, y la número 8, Linda Amazona, 2, 7 y 8. En la primera válida, sexta competencia, el número 6, Buddy Nord, número 6. Luego, Borren de sus revistas, en la octava competencia, el número 3, Water Star, y el número 4, Street Dance, 3 y 4. Nos trasladamos a lo que será la décima competencia, el número 3, El Polaco, número 3, el número 4, Wild Honey, y el número 7, Trono del Rey, 3, 4 y 7. Y el último retiro participa a la altura de la décimo primera o undécima competencia del programa, el número 11, el ejemplar Symphony Grey, el número 11. Bien, recordándole las redes sociales a través del Facebook, Rigoberto Palencia, a través del Facebook, Rigoberto Palencia, a través del Twitter, arroba R Palencia, y por supuesto, la información exclusiva con los programas en el canal YouTube, Rigoberto Palencia. Sí, señor, esas son las redes sociales. Agradecido a nuestro panel, el Vatica, por colocar nuestro programa en la www.elvatica.es.tl. Y por supuesto, la colaboración de los hermanos Zapata a través de la www.hermanozapata.blogspot.com. El Twitter de los hermanos Zapata, arroba DanielZapata200. El Twitter de los hermanos Zapata. Bien, vamos con la información rápidamente de lo que será nuestro programa, la información candela de última hora, lo que se maneja, las informaciones que juegan. También vamos a presentarle los video guías, dos video guías. También la información de los ejemplares que nos agradan. Bueno, la información completa y precisa. Vamos con la primera competencia del programa. Vamos a indicar como información fija esta número 5, leo a mi Patricia, avalado por el jockey John de Rodríguez de la cuadra de Gabriel Márquez. Vamos a ligar bastante esta información y vamos a indicar este como mi primer regalo, este número 5, el ejemplar mi Patricia, en lo que será la primera competencia del sábado. En la segunda, donde no va a participar el número 6, Junie, número 6, prueba para jinetes aspirantes aprendices. Nos agrada el número 4, Cibeles, número 4, este que será guiado, será conducido por Ismeiro Villalobos. Notamos un tanto bajada de agrupación a la consentida de la cuadra de Carlos Regalado Soto. Este número 4 la llegó a Cibeles. Como nuestra segunda marca, una que ganó bastante bien con el aprendiz Wilber León. Este número 7 la llegó a otra avalancha. Kikito D'Angelo, un pozo de fe con este número 7, otra avalancha. 42 días sin correr, pero con bastante chance. Este número 7, otra avalancha. 4-7-7-4 en lo que será la segunda competencia del programa. De ahí nos vamos a la tercera, donde totalmente a disposición de este número 2, Río Araciama, número 2. Ahora conduce Río Sarmiento, de la cuadra de Ricardo Rosillo, del Stussan Ross. Trabajó el kilómetro en 66 segundos, 2 quintos, con 13 de final, viéndose bastante parejo. Y en los 200 de los 200 finales, hasta la raya, se vio inmenso este número 2. Así que vamos a indicar este número 2, Río Araciama, número 2 en lo que será la tercera competencia del programa. Participan 4, solamente en esta competencia nos agrada el número 2, Río Araciama. En la cuarta, en distancia de 1.500 metros, cuarta competencia del programa. Vamos a indicar este número 6, el ejemplar Leigh Campanelle. Buen descargo, conduce Franklin González. Ya lo ganó en una oportunidad, el de la cuadra de Rubén Lanz, del Stutz San Remo, del anuncio Estanquier. Y este número 6, Leigh Campanelle. El enemigo, el número 5, el ejemplar vencedor. Ejemplar que conduce nuevamente Carlos Rojas, ejemplar de la cuadra Humberto Correia. Tiene 48 días sin correr, trabajó los 1.284 segundos, con 13 de final. Este número 5, vencedor número 5, pensamos que es el enemigo del número 6, Leigh Campanelle. 5-6-6-5, la doble fórmula en esta cuarta competencia del programa. Y en la quinta, donde aún no van a participar el número 2, Good Hope. El número 7, Illusion White. Y el número 8, la llegó a Linda Amazonas. Vamos a indicar esta número 5, la llegó a Latina, número 5. Llegó a que conduce nuevamente Jorge Urdaneta, de la cuadra de Aldo Traversa. Le quitaron el bozal blanco, tiene 56 días sin correr, se ha visto impecable en cancha. Y va a ser nuestro tercer regalo. Este número 5, la llegó a Latina, número 5, en lo que será la quinta competencia del programa. Vamos a una pausa. El primer video guía. Y la información que usted merece por aquí, por la www.elvatica.es.tl, www.hermanozapata.blogspot.com. Y por supuesto, recordándoles nuestro plan bastante, pero bastante económico. A última hora, son mil bolívares. La recarga que me tienes que hacer, tanto a Movistar como a Digital. Mil bolívares. No se quede por fuera con la información. A través del 0414-1399-970, 0412-576-1041. La recarga, usted recarga y usted me pasa un mensaje o me llama, como usted prefiera. Ya recargué. Dame la información. 0414-1399-970, 0412-576-1041. Vamos a la pausa. Y ya volvemos con la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. 5, Gran Fabio, de última hora. Entró Príncipe Jay. Listo, si se ordenó la partida, la largada es mala para Ferraraculture. Quedó en el último lugar. Rápidamente, Príncipe Jay va y toma la delantera. Around the Honor corre en el segundo. Y lo desplaza por dentro. Around the Honor. El número 6 se va a la punta. En el segundo quedó Príncipe Jay. Mientras tanto, de escalona corre en el tercero, Mr. Pacman. En el cuarto, Petrus en el quinto. En el sexto, Fraga Duerme. Y se quedó Ferraraculture en el último lugar. Van en 23, tres quintos. Los primeros 400 metros. Around the Honor por la parte interior. Pero de escalona corre mucho por fuera. Y de escalona viene a pelear por el primer lugar cuando giran la última curva. Entran en la recta final. En la tercera del programa, de escalona. Se ha venido a la delantera. Around the Honor corre en el segundo con Príncipe Jay. Mientras tanto, Mr. Pacman viene para el tercero. Domina de escalona. Mr. Pacman avanza desde el segundo con Around the Honor. Pero domina el ejemplar de escalona número 7. La tercera del programa. Y les ganó de escalona número 7. Mr. Pacman llegó segundo. Tercero. Ferraraculture. Cuarto. Arribó. Around the Honor. Quinto, Príncipe Jay. Penúltimo, Fragas Duerme. Último, Petrus. Descantar. Bien, volvemos con esa extraordinaria información. Bueno, ese video guía. Bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer con esa información que se maneja. Los video guía. La información en cancha avalado por este servidor Rigoberto Palencia Jr. Ya ustedes saben. Así que comuníquense, contacten con la información del emperador de los aciertos a través del 0414-1399-970-0412-576-1041. Información exclusiva para exclusivo. Como yo les digo, exclusiva para exclusivo. Usted va a obtener las dos marcas por carrera, los cuatro fijos por reunión y el de la última uno solito, papá. ¿Qué está esperando? Comuníquese, afíliese con tan solo mil bolívares de saldo en recarga a través de los números que ya les indiqué. Llegamos a las válidas para el juego del 5 y 6. Primera válida en distancia de 1.300 metros. No va a participar el número 6, Vary Nord. Número 6. Para mí, ya este ejemplar ganó. Este número 7, Príncipe High. Ejemplar que indicaremos como la línea del emperador de los aciertos. Conduce José Javier Serpa de la cuadra de Alcides Abreu. Trabaja el kilómetro en 69 segundos, un quinto. Y de los 200 pasados, de la raya, los 200 pasados, inmenso. Se vio este ejemplar número 7, Príncipe High. Vamos a ligar al de Alcides Abreu, al de David Palencia. Vamos a indicar información imperdible con este número 7, Príncipe High. Número 7, a jugar los cherechere. Y de Agrati, qué más que jamón. Estos cherechere se los van a devolver. Así que ya saben, Príncipe High en la primera válida para el juego del 5 y 6. En la segunda válida, en distancia de 1200 metros. Ejemplares o yeguas de 5 y más años. Ganadoras de una carrera, excepción de carreras de reclamo. Vamos a indicar el número 2, la yegua Miss Assise. Yegua que conduce John de Rodríguez de la cuadra de Alcides Abreu. Vamos a ver si se toma una foto seguida al Cides Abreu con este número 2. Miss Assise, número 2. Ejemplar que trabajó el kilómetro en 68 segundos, 4 quintos. Y el día miércoles, trabajó en chino. 40 segundos, 600 metros. La buscaron de la raya a los 600 finales. Y fue inmenso el trabajo de esta número 2. Miss Assise, número 2. Enemigas, el número 5. La yegua Carita de Perlas, el número 5. Tiene 97 días sin correr. Cambia de cuadra de Rubén Lanz a Miguel Mejías. Esta número 6, Carita de Perlas, número 6. Conduce Simón Roble, puede ser la maldad de la competencia. Esta número 6, Carita de Perlas. Enemiga, la número 8. La yegua Piel Canela, número 8. La que conduce Keaton Natera de la cuadra de Miguel Cortés. 97 días sin correr, 638 segundos, 4 quintos, con 13 de final. Viéndose bastante bien la de Miguelito Cortés. Esta número 8, Piel Canela, número 8. En números, el 2, Miss Assise. El número 5, Carita de Perlas. Y la número 8, Piel Canela. En lo que será la segunda válida para el juego del 5 y 6. Y en la tercera válida, donde no va a participar el número 3, Water Star. Y el número 4, Street Dance. El número 4, vamos a indicarle una triple fórmula. Indicamos al número 1, la yegua inigualable. La que conduce Carlos Rojas, de la cuadra de Pedro Materán. Trabajó el kilómetro en 64 segundos, 3 quintos. Con remate de 13 de final. Viéndose imponente en el ajuste. Esta número 1, la yegua inigualable. La número 5, la yegua My Good Mother. Solamente fue a pasear en su carrera anterior. Trabajando el recorrido en 66 segundos, 2 quintos. Ahora vuelve al tiro de 1500 metros. Con buen descargo de Franklin González Jr. De la cuadra de Juan Carlos Ávila. El que tire este número 5, la yegua My Good Mother. Y la tercera marca, una que jugaron bastante el día de ayer. Viernes, esta número 8, la yegua la remonta. La que conduce Rigo Sarmiento. No nos agradó la conducción de su jockey la última vez. No buscaron el descargo y buscaron a profesional. Con Rigo Sarmiento, de la cuadra del frío. Ali García, vamos a estar ligando a esta número 8, la remonta. Número 8, 1 inigualable. 5, My Good Mother. Y 8, la remonta. En lo que será la tercera válida para el juego del 5 y 6. Contacte la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Exclusivo para exclusivo. Dos marcas por carrera, cuatro fijos por reunión y uno solo en la última competencia. Lo tenemos. Lo tenemos en la última competencia. Uno solo, solito, solo. La información exclusiva para exclusivos del emperador de los aciertos. Contacte 1.000 bolívares. Solamente 1.000 bolívares. Una recarga de saldo a través del 04141399970 04125761041. Y ya usted está ganando, Venezuela. Así que vamos con la segunda pausa. El video guía. Segundo video guía. Y la información, como siempre, exclusiva para exclusivos del emperador de los aciertos. ¡Ya volvemos, mi gente! ¡Gracias! 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 Este número uno, Emir Gabriel. Conduce el mismo Jockey Franklin González Jr. De la cuadra Humberto Correia. El número cinco, La Maldad. La sorpresa de la competencia. Este número cinco, Guayamuri número cinco. Ejemplar que será guiado por Pei José Delgado. El de la cuadra Miguel Contini. Insistencia por demás el día miércoles. Buscando a este Jockey como palito de Romero. Para que le trabajara este número cinco, Guayamuri número cinco. Trabajó el kilómetro en 63 segundos, tres centésimas. con 13 de final, 56 días sin correr y ajustó extraordinario este número 5 Guayamuri y el número 10, el ejemplar Stanley White el número 10, no nos podemos caer con este del Estudal Bajo que conduce Michael Bryan Rodríguez de la cuadra de Ramón García, anda bastante bien en cancha este número 10, Stanley White, el número 10 vamos a incluir este número 10, 1, 5 y 10 en lo que será la quinta válida para el juego del 5 y 6 y en la última, la de recoger los bates la de los grandes acumulados, la que todo el mundo quiere, desea y aspira a ganar en distancia de 1.200 metros uno solo en la última competencia aunque vamos a indicar 3 pero es uno solito que le vamos a indicar por teléfono recargando 1.000 bolívares 1.000 bolívares que no enriquecen y empobrecen a nadie a través del 04141399970 o a través del 04125761041 dos marcas por carrera, cuatro fijos por reunión y uno solito en la última exclusivo para exclusivo y usted está ganando Venezuela ya usted está ganando con la información del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr. el número uno Ricky Ricón ejemplar que conduce Michael Brian Rodríguez de la cuadra de Ulises Capella el doctor Ulises Capella Michael Brian Rodríguez dije el número dos Macunaima número dos jugaron bastante este número dos Macunaima que conduce José Gregorio Milla buen descargo que le proporciona a la cuadra de Abraham Campos este número dos Macunaima y el número nueve el ejemplar El Gran Samuel número nueve ejemplar que conduce Rigo Sarmiento de la cuadra de Asdrúbal Rojas viene a arribar segundo detrás del ejemplar Oro Blindado un reclamo ahora va a su lote ganadores de uno y dos estos tres para mí de aquí no sale la carrera uno solo Venezuela uno solo uno, dos y nueve en lo que será la última competencia válida para el juego del cinco y seis vamos con los regalos rápidamente en resumen en la primera competencia el número cinco Mi Patricia luego indicamos a este número dos Río Araciama como regalo el número dos Río Araciama y en lo que será la quinta competencia el tercer regalo el número cinco Latina número cinco vamos con la información de los video guía señor muy pendientes con estos video guía Venezuela en lo que será la sexta competencia del sábado la línea y el video el número siete Príncipe High y en lo que será la novena competencia la línea y el video a las toradas vamos con el resumen del cuadrito cuadro económico en la primera válida el número siete Príncipe High en la segunda competencia válida el número dos Mijasá el número cinco Carita de Perla y el número ocho Piel Canela luego en la octava competencia el número uno Inigualable el número cinco My Good Mother y el número ocho La Remonta en la novena competencia la segunda línea el número nueve Alas Doradas número nueve en la décima competencia el número uno Emir Gabriel el número cinco Guayamure La Maldad La Sorpresa el número cinco Guayamure y el número diez Stanley White y en la undécima competencia uno solito ya ustedes saben el uno Ricky Ricón el número dos Macunaima y el número nueve el Gran Samuel rápidamente la información que nos interesa bastante los ejemplares que nos van a participar para el día de hoy en la primera competencia el número uno Antonia R en la segunda competencia el número seis Yunie luego en la tercera competencia el número tres Camarlengo el número cuatro Señor Hawk el número seis Bolinge Caicara y el número siete Brickle Avenue luego en la quinta competencia el número dos Good Hope el número siete Illusion White y el número ocho Linda Amazonas luego en la sexta competencia el número seis Buddy Nord de ahí nos vamos a la octava donde nos va a participar el número tres Water Star y el número cuatro Street Dance en la décima competencia el número tres el Polaco el número cuatro Wild Honey y el número siete Trono del Rey y el último retiro en la última competencia el número once Symphonics Grey número once ya ustedes saben Venezuela 04141399970 04125761041 recarga mil bolívares mil bolívares de recarga y ya usted está ganando con la información del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Junior que pasen una feliz tarde mucha suerte Venezuela se despide ¿Quién les habló? El emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Junior ya ustedes saben exclusivo para exclusivos Venezuela agradecido a toda esa gente maravillosa que compartió su programa el emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Junior en el enero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.